Él es uno de los hombres importantes del conjunto de los Toros del Este. Eugenio, gracias por estar con nosotros acá en Analizando el Béisbol. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Eugenio, cuéntanos esta mala racha que tiene el conjunto de los Toros del Este, cuatro derrotas de manera consecutiva, ¿cómo ha sido el liderazgo tuyo en esta situación mala que está pasando el conjunto? Vamos a abundante algo, no vamos a decir mala racha, porque imagínate, salimos a jugar fuerte, las cosas no se nos están dando, vamos a decir un poquito de mala suerte, pero las cosas gracias a Dios se están arreglando. Ayer los muchachos hicieron un tremendo trabajo, no pudimos coronar, pero me sentí bien con el juego de anoche. Vamos a ver qué se puede hacer hoy. Los muchachos, ya nosotros hablamos, están 100% de acuerdo en lo que se tiene que hacer esta noche. Vamos a jugar 100% y a ver qué se soluciona. Eugenio, tú como un veterano de esta liga y compenetrado con este equipo, ¿cuáles factores tú crees que este conjunto debe de mejorar con miras a buscar las victorias? Como te digo, no tenemos que mejorar nada. Tenemos todo ahí, tenemos todo en el clojado, en el dogado. Los muchachos se portan de maravilla, salen a ganar. Lo único que no se nos ha dado las cosas, tú sabes, las pequeñas cosas, pero gracias a Dios las cosas están surgiendo bien, como te digo. Estamos tratando de hacer algo bien, vamos a ver qué sucede esta noche. Eugenio, los toros, el picheo no les ha respondido. Ángel Castro, sus selecciones, Joel Peralta, ustedes sufrieron la baja de Jumbo Díaz y Steven Moya también. ¿Tú crees que a pesar de los pesares como este conjunto, que no se le ha dado nada, como tú dices, todavía tiene el tiempo suficiente para pelear por esa segunda posición? Sí, claro, tenemos tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo. Lo que, esperemos en Dios que las cosas nos salgan bien. Como te digo, los muchachos, lo que se han ido lo necesitamos, porque no te puedo decir que no, eso lo sabe todo el mundo, lo necesitamos. Esperemos en Dios que si cualquier cosa pasa que regresen, pero con lo que están aquí, que quieren jugar es suficiente. Vamos a ver qué se hace con estos muchachos. Eugenio, eres un profesional, eres un veterano jugando el béisbol. Hoy MLB va a anunciar, MLB no, hoy se va a anunciar cuáles serán los nuevos inducidos al Salón de la Fama de Cooperstown. Para ti, ¿cuál es tu punto de vista con relación a Cooperstown y la presunción de uso de esteroides? Imagínate, no te puedo abundar nada sobre eso. Gracias a Dios nunca he consumido nada, gracias al Señor. Mi béisbol ha sido un trabajo limpio. El que lo ha hecho sabe por qué lo hizo y, como te digo, no te puedo abundar nada sobre eso, pero vamos a ver qué pasa con esa gente que ha usado eso. Eugenio, los planes para este 2016, vuelves a México, vas a Corea, vas a Japón, ¿a cuál béisbol? No sé todavía, hay unas cuantas cosas que están moviendo. Me informaron hoy, pero no sé todavía qué cosas que están moviendo, pero vamos a ver, vamos a esperar en Dios, que Dios me dé algo bueno. Bueno, vamos a esperar en él, a ver qué pasa. Bueno, las palabras de Eugenio Vélez, uno de los hombres grandes del conjunto de los Toros del Este.